Buenas a todos, soy Negrandalf y tú, ¿no? No, yo no, soy gilipollas con un gorro De papache y con anginas Está muy guapo, ¿eh? Bueno, ¿y a qué vamos a jugar hoy? A Turbo Disbound El juego consiste en que tenemos un vehículo y un personaje Entonces, debemos pegarnos la mayor hostia posible Cuanto más grande sea la hostia, más puntos nos dan O sea, si pierde la cabeza es más puntos Si pierde un brazo, más puntos, si pierde pierda, más puntos Eh... Vengecidista, ¿no? Sí Vale, entonces ponemos una rampa y, por ejemplo, ¿ves? Arriba hay como coches, hay vehículos Si conseguimos que impacte el vehículo Y el personaje, pues, sufra un accidente muy grave Ganaremos muchos puntos Si no es tan grave, no es tantos puntos Correcto Hay varios personajes, ¿vale? Vamos a poner a la gordita ¿Lo podemos modificar? Sí ¿Lo modificamos? Sí, por favor Vale, entonces... ¡Somos paquerín! ¡Somos paquerín! ¡Míralo! ¡Ay, paquerín! Es gracioso el hijo puta, ¿eh? Bueno, y mira De hecho, sale favorecido Sabe mucho más delgado que en la vida real He puesto mi logo Porque, claro, las fonetas de reparto Habrá que repartir O sea, eso que son paquetes de Neurandalf, ¿no? Eh, sí Dios mío, qué famos sale, tío Es lo mejor que he hecho en mi vida, creo, ¿eh? Es una furgoneta de paquetes conducida por un paquete Vale, pero espera, ¿eh? Es cojonudo Así sí Así sí que reparte paquerín Se le ve la ramadilla, se le ve la raja del ojal Mira Vale, entonces Aquí le damos la potencia Vale Tú lo dejas pulsado Entonces Aumenta o disminuye Vale 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 Creo que ha ido flojo, ¿eh? Bueno, hasta ahora está mal No sé yo ¡Sí, está bien, está bien! ¡Hostia, eso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¿Dónde está paquerín? Está arriba, está arriba ¡Ah, no, no! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Ahora está muerto! ¡Su madre en la cárcel! ¡Qué muerto! ¡Por favor! ¡Qué problemón! ¡Qué drama! ¡Tenemos en esta familia! Tienes que superar 642.000 Vale ¿Te ves capaz? No Ya tengo que darle la potencia Sí Paqui... O sea, déjalo pulsado Tú sabes el chiste No sabes cómo suena el timbre de paquirrín ¡Paquirrín! Vale, venga, vale Eso es muy malo, ¿eh? ¿O vamos? ¿Lo seguimos? ¿Lo seguimos con la cámara? ¡Porto Soy el mejor ¡Él es feliz! ¡Pero no pierdas la sonrisa! ¡A él le da igual! ¡No pierdas la sonrisa! ¿Qué hay más bonito que esto? Que te atropelle en autobús Y te caiga encima el autobús Y te caiga de un puente Y no pierdas la sonrisa Que hay mejor que esto Mira que No, así mola más Parece un girosiclo Parece un girosiclo Está haciendo el pino en un girosiclo ¿Qué, qué, qué? ¿Te puedo parar o no? ¿Vamos? Vamos, pa' que ir en el girosiclo ¡Vamos! ¡Qué potencia, chaval! Pero no puedes conmigo No, no creo que vaya a subir ni la rapa Porque está muy gordo Hostias Yo creo que yo lo fui a... Apuérs ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Es imposible, no, no creo ¡Míralo, míralo! El fuego que la hay de cerca El fuego que la hay de cerca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cáquina, ja, ja! ¡Pakirín! ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Con lo que tú has sido ¡Vamos a la bola de emolición! ¡Está haciendo el Major Sairus! ¡Vamos pa'lante! ¡Ah, que mirada que rigores! ¡Vale, Jemooo! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala, la, ala! Esto apunta al millón. ¡Esto apunta al millón! Oh... ¡Ama... Ooooooooo! ¡255 mil! ¡Se ha roto millones de huesos! Te ha roto millones de huesos. ¡Aah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero bueno la sonrisa! ¡Pero el sigue igual de feliz! Yo creo que te lo puedo superar ahora. No puedes. Con tu propia bola de demonición. ¿Decientos mil? ¡Mira! ¡Mira! ¡A tope, chaval! ¿Con quién has empatado tú, para...? Para superar los 100.000 Mira, mira, mira esto, mira esto, mira esto ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Ha perdido los dos brazos, ¿vale? Pero ha habido un momento que ha sido un punto de inflexión ¡Ah, es que ha perdido la cabeza encima del puente! ¡Oh! ¡No! 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 Sí, creo que aquí está el punto de... ¡Pero para de reírse, el hijo de puta! ¡Míralo! ¡Le da igual todo! ¿Crees que puedes superarlo? No Yo creo que no, pero bueno Vale, vamos a seguirlo Vamos, no, no ¿Lo sigue solo? ¿Vamos? Sí, sí, porque se está balanceando Lo he matado ¡Oh! ¡Oh! Vamos, 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 vamos ¡Dentro! ¡Oh, lo chaval! ¡Mire, mira la cabeza! ¡Mire la cabeza! ¡Mire la cabeza! ¡Record! ¡Record! ¡Me he superado! ¡Sí! ¡Soy campeón! ¡Soy un campeón! ¡Hijo de puta! Cuando se trata de Pakirin no hay quien... no tengo parangón Bueno, pues ese ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ha ganado gilipollas ¡Hotro control, baby! Sí, cuando se trata de matar a Pakirin Tú eres un experto, ¿eh? Sí ¿Estás tan acostumbrado a hacerlo? Hombre Teóricamente es la primera vez que lo hago Pero puede que lo haga más veces Me da hasta guay el juego, ¿eh? Se me ha dado bien, a mí se me ha dado bien, desde luego Mejor que a mí Pensaba que no me ibas a superar, ¿eh? Yo sí Tiene confianza en mí mismo ¿Y por qué no te suscribes?